A los amigos, primero que nada, agradecer acá la presencia de cada uno de ustedes por el sentido que les vine poniendo a la acción política, no de ahora, de hace tiempo el trabajo militante que significó el día 9 de agosto ese día que la verdad que fue un día prácticamente inhumano en las mesas piso largo, la votación a tarde de la noche, conteos para cerrar mesas hasta las 3 de la mañana a las 4 de la mañana, la gente que se trababa ahí, que no podía seguir adelante y siempre venía un compañero más a ayudarnos ese es el trabajo del militante de meta hay otros que se rajan porque la mesa aprieta, ahí el peronista se mete adentro y la pelea eso nos diferencia a todos los demás la actitud militar, esa actitud de hacer esa actitud de hacer